El programa de entrega voluntaria de armas de fuego existe desde el año 2007. Es muy simple su funcionamiento. Las personas se acercan a frenar las delegaciones fijas que tienen o a los puestos móviles y entregan sus armas de manera voluntaria y anónima. Cuando un vecino decide armarse por miedo a que le roben, ¿qué le dirías a ese vecino? Realmente las armas no garantizan la seguridad y la integridad de la persona. Muchas veces lo que vemos en el único caso es escala la probabilidad de violencia.